Mira, el conocer a Dios se lo debo a mi hermano, a Raymond Ayala, a mi hermano que todo el mundo conoce, cantante secular. Él fue quien me llevó a mí a conocer a Dios, a una iglesia. Luego de ahí, pues yo tengo mis experiencias personales, ¿verdad? Con el Señor. Y eso es lo que detona que yo siga buscando a Dios hasta el sol de hoy. Pero desde los 17 años de edad me convertí y no he parado desde que él me dijo, predica mi palabra. De ahí no he parado, ¿verdad? De predicar el mensaje, sea a través de la música, sea a través de la palabra, sea a través de la oración, de cualquier cosa. Pero quien me llevó a la iglesia fue mi hermano.